Como Defalco, nuestro agente de incógnito, lo grabó en Sokotra, en Yemen. ¡Farid! Gracias, señor. Defalco es el número dos de Menéndez. Comprende el concepto de empatía, pero le es irrelevante. Un dron espía captó esto hace dos días, en una prisión abandonada de la hora de Pakistán. La semana pasada perdimos contacto con un dron de reconocimiento en Pakistán. Un momento, el científico que capturamos en Myanmar dijo que Menéndez usa Celerio para desarrollar una ciberarma llamada Karma. ¿Y si es la que destruye nuestros drones? ¿Saben? Este Defalco podría ser bastante entretenido. Bastante. ¿Y si descargamos adrenalina? Boxemos un rato. De acuerdo. Venga, sufra conmigo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sufriré? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Joder. Fui secuestrado y drogado la noche en que mi padre murió. No lo recordaba. Fue Menéndez. ¿Mató él a mi padre? Bueno. Cuando mi padre murió, Booth se ocupó de mí, pero siempre dijo que lo había matado. Un tarado. ¿Qué diabos está pasando? Sufrirá conmigo. Por todos los pecados de quienes lo precedieron. ¿Dale? 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 ¿Duro? Booth no me lo dijo. Booth. Hudson. Ellos crearon esto. Esta noche. Su padre morirá por Josefina. Los tienen inmovilizados. ¡Vamos! ¡Tenemos que poner esta cosa en marcha! ¡Lo intento! Tendrá el MCG atascado. ¡Se hace mal! ¡Listo! ¡Desatascado! Unidades flow activas. Sistemas en línea. ¡Granata! ¡Ojo! ¡Granata! ¡Sí! Empieza a marcar los blancos. Veamos qué puede hacer este bicho. ¡Más easy! Susclados delante. Quédense detrás de las ametralladoras. ¡No! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Acabe con el sedón! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Que es eso! ¡Se esta saliendo de la misma cual de los glow! ¡Estoy solos! ¡Recibid-os al azar! ¡Nos reagruparemos en Nancem! ¡Ah, sí, sí! ¡Mírenlo por nosotros! ¿Qué cojones es ese ruido? ¡Por aquí tenemos que salir de la pie! ¡Empuje fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Empuje! ¡Mierda! ¡Por los pelos! Todavía tengo mis pelotas. ¿Y usted? ¡Vamos! ¡Adelante me está ahí y delante! ¡Vamos! ¡Qué puto desastre! Obviamente no estaban preparados para la inundación. Parece que han sido abandonados a su suerte. Es algo terrible. Terrible. Un tron está explorando la zona. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda a los saquilladores! ¡Da la vuelta! ¡Te estoy vigilando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mierda a los saquillas! ¡Mierda a los saquillas! ¡Muévasse! Está dando la vuelta Por aquí Entremos al edificio Eso es Destupido, cabrón Sigue mirando hacia el sitio equivocado Tenemos otro dron delante Vamos La entrada está pasada El edificio del final de la calle ¿Está listo? Cuando quiera Corra antes de que lo vea Mierda, cabrón Espere Y si apostados a la entrada de la cloaca Cárguese al cabrón de la derecha El otro es mío Despejado, adelante Las cloacas pasan por debajo de antes Hablando de trabajo sucio Vigil de la zona Manténgame al tanto ¿Oye eso? ¿Oye eso? Méndez está aquí Patio principal con un líder del ICI Avisaré a Briggs Señor, en posición Bien hecho, comandante Voy a enviarle los planos del interior de Anthem El punto más ventajoso estará aquí Sobre el patio principal Los glow flanquearán la ruta Es Lo que hay si los pierden Tendrán que arreglárselas Por su cuenta No quité los ojos de encima a ese dron patrullero, muchacho Si se pone a tiro puede echar a correr Pero solo conseguirá morir cansado Señor, si el dron correr será directo hacia él Buena suerte Desde los tejados podremos localizar menentes con más facilidad Asegure cuerdas Vaya actividad Vamos por el buen camino Vamos Derecha, cuando quiera Bien, en sección ¿Listo, escáner? Hay bastantes sospechosos No les importa el sufrimiento de su gente Como los americanos o los chinos Créeme, amigo Su ayuda asegurará que la complacencia de los imperialistas llegue a su fin Se alejan demasiado La señal no es clara Vamos, encontraremos una posición mejor Aléjese del poco Aléjese del poco Aquí vienen Será mejor agacharse Están hablando del dron derivado Una vez más Y ya está Tienen Y ya están Y se reen Segundo Los americanos siempre me vigilan. Nunco han quiso que esa que pasa, jeje. Mierda, se alejan de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí viene Mierdez. Parece que va a reunirse con otro. Desfalco. Tras el acuerdo de hoy, todo va a segundo previsto. ¿Ya está acordado el lugar de la próxima reunión? Sí. Se reunirá con usted en Peshawar, al norte de Pakistán. Asegúrese de que toda la información relativa al dron esté disponible antes de nuestra próxima charla. Me ocuparé personalmente. Buena suerte de Falco. El dron está volviendo. ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Lento! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Vamos! ¡No podemos perder a Mierdez. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? Salazar, hemos perdido a Menendez cerca de su posición, ¿puede verlo? Lo tengo, está entrando a la estación y ya lo supo. ¿Ha asegurado la evacuación? Aún no, la zona es valiosa. Siga con ello. Esto es nuestro camino. La estación es por aquí, ¡vamos! ¡¿Qué pasa?! ¡Cierto! ¡Al noches de la distancia a los unos! ¡Cierto con el computador! ¡Para un mes de los únicos! ¡Muchas gracias, Whereas! ¡Para una vez, mefran! ¡Estas bolsas no me preocupan! La reunión del 17 de junio eliminará todas las barreras que nos separan del éxito. No capto nada con ese tren en medio. Vámonos. Hace tiempo la CIA tenía salas de interrogatorio como esta por todo el mundo. Equipadas para todo tipo de manipulación psicológica que pueda imaginar. Solo Dios sabe las cosas que pasaron aquí. Vamos a mojarnos de nuevo. Deberían estar encima. Vale, probemos de nuevo. Por supuesto. No solo estoy al tanto de la infiltración. Y yo mismo la diseñé. ¡Mierda! ¡Nos han pillado! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Gracias! ¡Sexon! ¡Van hacia ustedes! ¡Los crew están situados! ¡Máximus está en el tejado! ¡Brutus en la calle! ¡Y los vehículos de evacuación! Los segurados han reprogramado otro enemigo para que nos apoye en la extracción. ¡Mierda! ¡Vaya fuera! ¡Está la mitad de Pakistán! ¡Estamos rodeados! ¡Necesitamos a Brutus y a Máximus para consenernos! ¡Utilicen lanzallamas! ¡Fría esos hijos de puta! ¡Hey! ¡Saque la ametralladora y acribíllelos! ¡Lancen las granadas! ¡Tome el control de Máximus! ¡Cuidado! ¡Hay RPG en los tejados! ¡Máximus! ¡Muestra un drone sobre nosotros! ¡Muy bien! ¡Estaba empezando a cabrear! ¡Despeje las calles! ¡Solazar! ¿Dónde está? ¡Solazar! ¿Dónde está? ¡Ahora o nunca colega! ¡Solazar! 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 ¿Listo para aprovechar ese drone pirateado? ¡Almirante! ¡Socte enemigos! ¡Solicito apoyo aéreo y extracción inmediatos! ¡Negativo comandante! ¡El puto SDC al completo se dirige hacia su posición actual! ¡Bien! ¡Hay muchas rutas de escape a través del pueblo! ¡Use los drones para despejar el paso a los Socte! ¿Y si el SDC nos alcanza? ¡En ese caso rede para que estén de muy buen humor! ¡Despejenos el camino! ¡Acción! ¡Un Socte nos bloquea el paso! ¡Destruya esa barricada! ¡Vamos! 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 ¡Debemos llegar a la evacuación! ¡Estamos abriendo el espacio! ¡Voz tiene humo! ¡Envíscolos! ¡Sí! ¡Muy Do... ¡Vamos! Los tenemos encima! Waip tío... ¡se va a venir TODO ADAHO! eso es... ¡Hágalo! ¡Izquierda, a la autovía! Así se hace, joder... Cambie de ruta... Vuelva a darles No vamos a caber ¡Adelante! ¿Qué cojones? Algo me dice que eso no es un softé normal ¡Se está viniendo todo abajo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Joder! ¡Esto no va bien! ¡Encuentre un camino! ¡Estamos rodeados! ¡Nos ataca un artillado! ¡Mierda! ¡El dron va hacia ese helicóptero! ¡Hemos perdido el dron! ¡Se ha iniciado una fusión en cadena! ¡Esquive las llamas! ¡Ha estado a unos milímetros de arrancarme la puta cara! ¡Ahí es la evacuación! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Burón! ¡Burón! ¡Tímale! ¡Tranquilos! ¡Los americanos no deberían estar en Pakistán! ¡Tian Shao! ¡Luchó junto a mi padre en Afganistán! ¡No queremos problemas con China, general! ¡Nuestro único interés en Pakistán es Raúl Menéndez! Entonces tenemos algo en común Pero sepa algo, americano Si ha venido aquí a por Raúl Menéndez No necesito matarlo ¡Mierda! ¡No necesito! ¡Ay, no necesito! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡Nuestro único interés en la de Raúl Menéndez Gracias por ver el video.